¿Esperabas esta repercusión? No, 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 buenos días, para nada, para nada, no, no, para nada, no esperaba nada, nada, nada. Lo decía recién el presidente del club, es algo que sucede habitualmente antes de cada partido. Sí, sí, en eso trabajamos, en la incentivación para las criaturas, para los chicos, una incentivación sana, es lo que se debe hacer con respecto a las criaturas, hablarlo, para que los chicos entiendan que esto no pasa más que un deporte, que es fútbol, compañerismo, confraternizar, no hay que enseñarles otra cosa. A la edad de los chicos no hay que enseñarles nada más que sea eso, que sea un juego. Bien, la necesidad de hacer tanto hincapié teniendo en cuenta, bueno, lo que es el video y el mensaje que hace en el video, que es un juego, que si no se hacen un full, bueno, pasan todos los partidos, no hay que responder, no hay que agredir. ¿Tiene que ver un poco con la locura en la que vivimos en esta sociedad, en que ante cualquier situación reaccionamos de manera violenta? Sí, puede ser, lo que pasa es que nosotros en el día a día no estamos para enseñarles eso a los chicos, nosotros lo que pretendemos o enseñarles o que nos enseñan nosotros para que se lo tramitamos es a la no reacción violenta, que es lógico que no tiene que haber, la sociedad ya ha pasado por otro lado, los chicos son más chicos, y se busca mucho el confraternizar, violencia en el fútbol infantil no tiene que haber, como no tiene que haber en ningún lado, pero bueno, las cosas son así, nosotros enseñamos eso nada más. Hablando no solo del Club Don Bosco y de la relación que seguramente tenés vos como entrenador con los papás de los chicos, cada vez que hay torneos infantiles y bueno, y lo vamos a cubrirmos, que afuera hay papás, nunca falta el papá que le grita a los chicos, ¿cómo conviven con eso? ¿Cómo también de alguna manera tratan de dejarle este mensaje sano a los chicos? Sí, sí, eso es un tema aparte, delicado, ya es un tratamiento de sociedad, porque yo al técnico no va mucho con el papá, nosotros trabajamos más con los chicos, el papá es distinto, ya está en el cerco, es un poquito más distinta la manera que lleva el papá del fútbol, pero no, nosotros tratamos de que el papá no le haga eco al chico lo que él dice, porque nosotros lo que queremos es, ya te digo, es jugar, que diviertan, confraternizar, compañerismo, ganar si se puede ganar, están las tres leyes del fútbol, que es ganar, empatar o perder y nada más. El papá ya es otra cosa, nosotros mucho con el papá no trabajamos. Lo que nosotros tratamos de hacer es un poquito más formativamente, sin dejar de jugar, por supuesto, sabe que los chicos cuando entran en una cancha todos quieren ganar, pero hay armas para ganar limpias, legales, y eso es lo que a nosotros la dirigencia nos enseña, y eso es lo que tratamos de hacer, ya después los otros caminos se hacerán más adelante. Hoy por hoy nosotros tenemos que trabajar con lo que nos enseñan y para nosotros transmitírselo a los chicos, que es esa, la formación, formación deportiva, compañerismo, lealtad, todas esas cosas. Y a los padres les pido comprensión hacia sus hijos, paciencia para con nosotros, porque los padres quieren ganar, quieren competencia, nosotros queremos enseñar, y a veces la enseñanza con la ansia de ganar no llevan a un buen resultado, entonces tratamos de que el padre se mantenga calmo, y bueno, los resultados después verán, o cuáles serán el resultado hoy en día para nosotros, es la formación del chico.